¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti daré ya! ¡Viva América! ¡Muchísimas gracias! Cuatro despedidas, las tengo para ti escritas Y ahí las dejo pa' que llores cuando te digan Va la perdida, va la perdida, que a mano estamos, aquí murió, aquí murió, y adiós a Dios, y adiós a Dios, que tenga suerte en la vida. ¡Y el pobre gorrióncillo de ella se enamoró! Y el pobre como pudo, los alames rompió, y la ingrata calandria, después que la sacó, tan luego se vio libre. ¡Volo, volo y voló! ¡Muchas gracias! Y esos charros que traen son mero ancho, que rechulan las fiestas del vacío, que bonitas sus hembras y su sol, riconcito que guarde el amor mío. ¡Ay, mi vida, tuyo es mi corazón! ¡Eso! ¡Ademón! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Ven, regresa por favor, ven a darme tu calor, no me hagas perder la calma, porque muere de dolor, poco a poco el corazón, de este hombre que te ama. Quiero estar contento mientras viene el día, de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el abuquero. Yo no quiero que lloren, no quiero sus lágrimas, lloré a mi entierro, música de banda, échenme lojera, lluna de bucanas, porque si hay otra vida, seguí las parrandas. Seré de ti, para amarte, hasta la intimidad, y tenerte, y hacerte mucho muy feliz, es mi mayor anhelo, por siempre. Con el simple roce de mis dedos, si la vida es solamente una, y para qué esperar, si solo a ti te quiero, si solo a ti te quiero. Y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo étero. Es nada más la última nota. ¡Guau! 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 Con la dulzura de un amor que nadie ve, con la promesa de aquel último carrer, con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez. ¡Guau! 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 Y es que por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, de dónde ha salido? Yo no soy aquel, al que jura haber herido. ¿Quién es usted, que yo no la recuerdo? ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? ¡Guau! 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 El perro se soltó, el perro se soltó por andar de nabo. Mucha gente habla del triunfo que es difícil conseguirlo. De eso mismo soy testigo y me ha tocado vivirlo. Pero sepan que yo no me identifico con los que llaman rendidos. Mi Dios siempre por delante. Él siempre ha estado conmigo. La familia por un lado. Pongo en alto mi apellido. Mi padre es también mi amigo. Sus consejos siempre sigo a donde voy. ¡Que Dios!